Estudiante de Sociología de la Universidad Popular del Cesar asegura que no podrá graduarse próximamente debido a fallas en la plataforma. Por su parte, las directivas de la Universidad Popular del Cesar aseguraron que esta situación está siendo evaluada por el Consejo de la Facultad. Hicimos un proceso de sustentación, tuvimos un tiempo para adicionar documentos para la postulación de grados. Dichos documentos fueron agregados el día 26 de octubre, nosotros sustentamos el día 25 y nos dieron solamente tres días de plazos para que pudiéramos indexar estos documentos, adjuntar estos documentos. Dichos documentos el día 26 yo los anexé, pero no sé por momentos de sistema, por dificultad de sistema, de internet, en realidad no sabemos cuál es la problemática. Mis documentos fueron seleccionados y quedaron examinando, estos no fueron adjuntados. Y aún así teníamos dos días para subsanar esta documentación. El día 22 de noviembre sale un primer listado indicándonos que estamos aptos para el grado, sin observación alguna. Pero por la tarde nos llama mucho la atención que sale un segundo listado indicándonos que tenemos una observación y fue que estos documentos no fueron anexados y por ende no podemos graduarnos. Yo he utilizado todos los medios, me he dirigido hacia el director Robert Romero, hacia la vicerrectoría, la doctora Edilca Jiménez, quien me ha ayudado muchísimo. Donde la doctora Sandra Costa, que es la decana de la Facultad de Derecho, donde la doctora Karina Freyle, que es la persona que es el apoyo de la doctora Sandra, donde la doctora Josefina, donde los ingenieros de sistema, quienes también en un momento nos hicieron una auditoría y manifestaron que esta podía ser una posible falla de sistema, la cual no nos había permitido indexar esos documentos. Sin embargo, que nosotros teníamos dos días para hacer la subsanación de estos documentos, que era hasta el día 28 de noviembre. El día 26 de noviembre me acerqué, ya desesperada, donde la doctora Edilca Jiménez, quien me tomó de su mano y me llevó a sistema para que me hicieran esta auditoría, manifestando que si había un tiempo de subsanación, la posibilidad era que nos subsanara. Luego me acerco el día 27 a la universidad, indicando que habíamos estado donde la doctora Edilca y la doctora Karina Freyle me indica que sí, que gracias a que yo había ido allá, ellos les habían autorizado ingresarnos en el listado. Pero que en el momento ella no lo podía hacer porque ella estaba ingresando a un listado de derechos, que son también casi un grupo numeroso que también está sin graduarse y que luego se iban hacia sociología. Que por la tarde ya nos enviaban un correo, un debido correo con notificación, indicándonos que ya estábamos en el listado. Dicho correo nunca llegó. El día lunes me acerqué a la universidad por las elecciones de los profesores, no pudimos ser entendidos, pues la parte administrativa no laboró. Y el día de ayer me acerqué indicando que qué sucedía y la notificación que nos dieron, no por medio de un correo, sino verbal, fue que no estábamos aptos para grado, que nuestro problema no fue subsanable, que mi problema no fue subsanable, que revisaron y que mi problema no era subsanable. Algo que me llama la atención porque varios compañeros presentaron la misma situación y esta situación para ellos fue subsanada porque tenían un correo electrónico, porque podían mostrar de otra manera. Un sistema, el portal para nadie, es un secreto que el portal fue cambiado en este semestre, el cual solamente colocaron unos tutoriales, pero no nos explicaron de qué manera se debía hacer. Nosotros, nosotros muy osados, nos atrevimos a cargar los documentos. Entonces, si teníamos dos fechas, dos días de sustanación, ¿por qué no nos sustanaron? ¿Por qué si acudimos a varios entes que nos podían ayudar y nos dijeron que nos iban a ayudar, ¿por qué no me han ayudado? De verdad, quiero llamar la atención, quiero buscar la respuesta al por qué no a mi grado. Como le he indicado varias veces en la parte administrativa, ya soy una mujer adulta, con hijos, con esposos, no me tocó fácil. Fue difícil terminar mi carrera, por la cual me costó sacrificio hacerlo. Desempeñé cuatro o cinco tareas en mi vida para poder lograr obtener este título que hoy ustedes me están negando. Y del cual lo que más me tiene mortificada es no recibir una respuesta por parte de ustedes, diciéndome, no te puedes graduar por esto, o por qué no poder solucionarme si hay un tiempo de sustanación, el cual tuvieron para hacerlo y no hemos recibido una respuesta suya. Entonces yo hago hoy el llamado al doctor Robert Romero, a quien le he escrito por WhatsApp, a quien llamé a ponerle mi caso. A la doctora Sandra Costa, que me recibió en su oficina. A la doctora Josefina, que también me atendió y fue quien verbalmente me indicó que no podía graduarme sin ni siquiera recibir un correo electrónico. Al doctor Gualdir, a quien he pasado dos derechos de petición, indicándole que me den una respuesta y no he recibido ninguna. A la doctora Edilca, que le doy gracias por colaborarme, pero que no ha podido porque no le han permitido los demás endes o los demás funcionarios que me pueda ayudar más porque han utilizado problemas y han puesto tropiezos para que esto no se dé. Entonces yo agradezco antemano que esto sea una solución para mi problema. Yo no estoy pidiendo nada a los que no tengan derecho. Como lo colocamos en los derechos de petición, este es el derecho a la igualdad. Si le permitieron a los demás subsanar, ¿por qué mi derecho a la igualdad está siendo vulnerado? No puede ser vulnerado porque yo estoy pidiendo algo por lo que logré, por lo que estudié, por lo que sudé. Algo que me costó sudor y sangre. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!